Hola, yo soy JessYess y estos son los Buster News en Buster Geek. Llegó la nueva tendencia para las únicas y detergentes, pues por fin conocieron Mario Kart por medio de Mario Kart Tour en celulares. ¿Sabías que The Last of Us 2 no será multijugador? Esto y más aquí en Buster News. Luces, micrófonos, que comience lo geek. ¿Se acuerdan de esa película que salió el año pasado y que salían de Morgorgons? ¿Pero DJ evolucionados? Ok, no. Pues el productor de Quiet Place 2 confirma que ya finalizó su rodaje. Esto se subió por medio de las redes sociales. Aunque está confirmado que volveremos a ver a los miembros sobresalientes de la familia Abbott conformados por Evelyn, Regan, Marcus. Lo cierto es que se desconoce en qué periodo de tiempo se situará la historia. Lo único que es un hecho es que este grupo de protagonistas se encontrará con otros supervivientes de este mundo posapocalíptico, donde hay criaturas alienígenas sirias que cazan mediante su excelente sistema de ecolocalización. Krasinski compartió en su cuento oficial de Instagram una foto en la que se le ve junto a su esposa caminando por el mismo puente que conocimos al inicio de la primera película. La imagen viene acompañada del mensaje. Bueno, es el cierre de la parte 2. Nos vemos el 20 de marzo. A Quiet Place recaudó más de 340 millones de dólares en todo el mundo de un presupuesto de 17 millones de dólares. Para todos fue una grata sorpresa al saber que tendremos la historia de Flashpoint en el cine. Es sin duda una de las mejores historias de DC. Pues ahora imagínate a Negan como Thomas Wayne, el Batman de ese universo alterno. Flash cambiará accidentalmente toda la línea temporal de DC, provocando cambios de lo más significativos, como que Batman sea Thomas Wayne en lugar de su hijo Bruce. Empiezan a salir nombres para interpretar a Batman en su versión tan específica de esta película. Por ejemplo, Jeffrey Dean Morgan, que sigue empeñado en conseguir su papel de hombre murciélago. Por si no lo sabías y eres lo suficiente despistado para no haberlo notado por este actor, ya interpretó a Thomas Wayne. Lo hizo en Batman contra Superman. He hecho al respecto a Morgan durante una entrevista para Comic Book. No sé, quiero decir, si alguna vez posibilidad de que me pidan, diría que sí. Creo que la historia de Flashpoint es mi favorita. Me encantaría hacerlo, pero ya sabes, DC es DC y ellos son, ya sabes, es una constante. Parece que siempre están cambiando quién lo dirige y qué van a hacer. Déjame decirte que solamente será de un jugador de Last of Us 2, pues porque así lo quisieron los creadores del juego. Además, agregaron otro tipo de clickers más feos de lo que conocemos del primer juego. Y sí, a eso tendrás que enfrentarte tú solito. Aunque por mucho tiempo se creía que The Last of Us 2 tendría multiplayer, similar a su predezor. Gracias al evento de medios que se realizó en la semana, se ha dado a conocer que este ya no es el caso. No, no puedes parar de esto. No, no. Recordemos que en el modo multijugador estuvo presente en la primera entrega de la saga, cuyos servidores fueron cerrados por Naughty Dog y PlayStation hace unas semanas. El juego se estrenará el próximo 21 de febrero de 2021. Queríamos que The Last of Us 2 tuviera multijugador, pero como lo hemos mencionado, la campaña ha sido y por mucho el proyecto más ambicioso de lo que se ha hecho a cargo de Naughty Dog. Pese a que el deseo era apoyar ambas visiones, tomamos la difícil decisión de no incluir un modo en línea. Me quise hacer el macho a mis hermanos y fracasé. Mario Kart Tour ya está disponible para dispositivos móviles. Ya ha sido tanto el hype que los primeros dos días los servidores no soportaron y cayeron. Será sin duda el juego de moda para los cínicos y detergentes. Niña única y para ti. Mario Kart Tour, el juego de carreras de Nintendo, ya se puede descargar gratis en la versión móvil en los dispositivos Android y iOS, a través de Google Play así como App Store. Los circuitos que podrás presenciar dentro del juego están inspirados en Nueva York, Tokio, París y en pistas clásicas de la saga. Incluso se podrán conseguir pilotos temáticos. A diferencia de la versión para consolas, otro detalle muy importante es que, pese a que estamos muy acostumbrados a jugar Mario Kart en consolas portátiles como el DS o hasta el Nintendo Switch, Mario Kart Tour se juega con el teléfono en vertical y no en horizontal. De hecho, el vehículo acelera solo y lo único que debemos hacer nosotros es controlar la dirección del vehículo con los dedos de la mano. Muchos jugadores se han encontrado con los servidores saturados, lo que ha impedido que el juego se cargara. El colapso sigue a la expectación creada por el título, perteneciente a una de las franquicias más populares de Nintendo. Yo creo que tendremos un nuevo fenómeno muy parecido a lo que se vivió con Pokémon GO cuando recién salió. La nueva película de G.I. Joe ya está en desarrollo. Son grandes noticias para las personas que crecieron con estas líneas de juguetes. El spin-off Snake Eyes de G.I. Joe ha encontrado oficialmente su última estrella. Según un nuevo informe de The Wrap, Ursula Corvero interpretará a Boronesa en la próxima película de acción en vivo. Así es como Tokio será Boronesa. De acuerdo con la información, la nueva cinta de G.I. Joe incluirá a un nuevo personaje muy conocido de la historia pero nunca antes presentado en las adaptaciones. Chuckles es posible que él no sea el enfoque central de la película, pero el proyecto todavía se encuentra en fases muy tempranas por lo cual esto podrá ser modificado de manera considerable. Chuckles, además de ser una figura de acción, también ha aparecido en historietas y series animadas. Apareció por primera vez en 1987. Es un personaje carismático especializado en las misiones encubiertas o de infiltración. Por otro lado, también se ha dicho que en el centro de atención será Snake Eyes por otro personaje muy famoso, así que toca esperar. Por mi parte ha sido todo. Te invito a seguirme en mi Instagram que estará aquí abajito. Así como las redes sociales de Buzzard Geek y Buzzard Saseo. Yo soy Jess Jess y no olvides dejar tu like y compártaselo a quien más confianza le tengas. Bye. ¡Suscríbete!